La situación de violencia en Cartagena es preocupante, con un total de 367 homicidios registrados en el año 2023. Es especialmente alarmante que de 235 de estos homicidios hayan sido resultado de la modalidad de sicariato, lo que representa un 64% del total. El sicariato asesinado por encargo indica la presencia de criminales a sueldo en la ciudad, lo cual es un problema grave para la seguridad pública. Los homicidios en Cartagena en 2023 fueron así en enero tuvo 30, febrero 30, marzo 29, abril 33, mayo 28, junio 36, julio 48, agosto 27, septiembre 17, octubre 25, noviembre 33 y el mes de diciembre 31 homicidios. Es crucial que las autoridades continúan trabajando en estrategias para prevenir y controlar la violencia, así como investigar y llevar a la justicia a los responsables de estos crímenes. Además, es importante abordar las posibles causas de la violencia en la comunidad para lograr un cambio a largo plazo en la seguridad ciudadana.